Hermano de Pablo Lyle rompe el silencio y habla sobre el estado en el que se encuentra el actor. Pablo Lyle está en el ojo del huracán después de que fuera detenido por haber agredido a un señor de 63 años de edad, el cual desgraciadamente perdió la vida días después del percance con el actor. Además, se difundió un video en el que se puede ver a Pablo corriendo hacia el señor y hacer uso de su fuerza para golpearlo en la cara, así que todo el caso se complicó para él. Y a través de un comunicado se dijo que ni Pablo ni su familia podían hablar sobre lo ocurrido, mientras el actor sigue en proceso. Pero los reporteros del Gordo y la Flaca se dieron a la tarea de buscar al hermano del actor, para saber cómo es que se encuentra Pablo en estos momentos. Y lo que dijo fue, Pablo es un gran ser humano, es un tipazo, quien lo conoce lo sabe y sí, o sea, jamás ha sido agresivo ni nada. Es una persona que todo el mundo quiere. Tenemos ánimo de que todo va a salir muy bien, pero no he hablado con él porque le hemos dado su espacio. También dijo que se encuentra muy preocupado y nervioso, además de estar a la expectativa del rumbo que vaya tomando su caso en la corte. Mientras tanto, los familiares de la víctima exigen justicia y piden que caiga todo el peso de la ley sobre este famoso. ¿Y tú, qué piensas de Pablo Lai? ¿Cuál crees que vaya a ser el desenlace de esta historia? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima.